Lo segundo es que esto es lo maravilloso de la ciencia, ¿no? La gente, la mayoría de las personas en su casa está viendo cómo se hace ciencia. La ciencia parte de la observación. Entonces, no es que no sepamos completamente lo que pasa con el virus, con estos nuevos casos que están presentando. Lo que pasa es que cada día cambia la ciencia, día a día cambia y van apareciendo nuevas investigaciones, van apareciendo nuevos hallazgos. Lo que se ha reportado en Reino Unido, en España, sobre, por ejemplo, síndrome de Kawasaki, es una enfermedad autoinmune. Es algo que nosotros los pediatras ya conocemos y que se presenta mucho cuando hay temporada de influenza, por ejemplo. La influenza es un virus, como el coronavirus, y causa una enfermedad a veces un poco más letal que el coronavirus, según algunos estudios, y está asociado a que estos brotes virales aumenten los episodios del síndrome de Kawasaki, de enfermedad de Guillain-Barré, incluso de neocarditis, que son uno de los grandes problemas que ocasionan los virus en los niños. Ahora, entendiendo que la mayoría de niños no tienen inmunidad, o sea, mejor dicho, ningún niño tiene inmunidad en la parte de la Tierra contra este coronavirus, si contagia a toda la población, solamente por número absoluto van a aumentar la cantidad de complicaciones, como aumentaría si fuera la influenza, si fuera el reinovirus, si fuera cualquier otro virus. Entonces, dado que no hay inmunidad frente a este virus, al enfermarse la mayoría de personas tiene que aumentar, en número absoluto y en número relativo, la frecuencia de enfermedad de Kawasaki, de síndrome de Guillain-Barré, y de neocarditis, que son enfermedades que en los niños están asociadas a infecciones virales. Entonces, no es que el coronavirus esté mutando y en este caso no esté enfermado en niños, es que es algo que debíamos esperar posible cuando tenemos un brote epidémico de una enfermedad viral.